Hermanos de aquí Si, claro que estoy llorando Porque a casa esperabas que hiciera una fiesta como despedida Para prohibir que te vas, destrozando mi vida Que alguien te vaya corriendo a pedirte adiós que te bendiga Y no, no podré perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma me obliga a soñarte Por el que rígense en mí No te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar y te advierto que voy a vengarte Vas a besar el suelo porque te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Te bendigarás por un beso mis labios Tú te rogarás que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a dudar de ti al verte arrastrando Te repetirás que haberme conocido Hoy me declaro tu poder de mi voz Y no sé que mereces por abandonarme Y a volver temarme A llorar otra parte Vuelter y Javier Hermano Jaipe Así como te dije quédate Ahora yo te pido lárgate Así como te dije te amaré Ahora estoy seguro que te olvidaré Cuidaste con mi amor y llorarás Así cada mentira me la pagarás Pero no te ha quedado tu sinceridad Porque ayer me contaron que eres otra mitad No hay nada que hablar Aquí se acaba todo Te te vas, te vas No me pidas perdón que estoy de más, de más Y aléjate que el odio puede ser más mal Lárgate, haz de tu vida lo que quieras Ve mi amor, te estoy botando como un perro Fuera, fuera, fuera Lárgate, yo te lo digo a mi manera Vuelter y Javier Hermanos Jaipe ¿Quién eres tú? Mi dulce amor ¿Quién eres tú? Que transformó aquella lluvia en primavera Cuando estás tú, escucho el viento caminar Hoy quiero hablarte de mi vida, este momento Que tú eres hoy mi estrella, que he sido tan feliz Y cuando tú me acaricias, te llevas al cielo Me volviste loco cuando besé tus labios En esta noche tan linda te quiero decir Que tú eres hoy mi estrella, que nunca he sido tan feliz Que solo vivo por ti, amor primero Que tú eres hoy mi estrella, que ya no puedo estar sin ti Nunca te vayas de mí, amor primero Fuente y Javier Fuente y Javier Ojalá que te mueras Que se abra la tierra, te hundas en ella y que todos te olviden Ojalá que te cierren las puertas del cielo y que todos te humillen Que se llene tu alma de penas y entre más te duela, donde más te lastimen Ojalá que te mueras Que tu alma se vaya al infierno y que sea eterno tu llanto Ojalá pagues paro el haberme engañado queriéndote tanto Que se quede en espinas en tu corazón Si es que aún tienes algo Ojalá sea un tormento acordarte de mí, si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón Que se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se vaya al hundido Sé que no debo dearte, pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma Ojalá que no encuentres la calma Humíllate, pídeme perdón Llorando de rodillas, háblame Dime que si en mi vida no es la misma, implórame Que vuelva a besar tus labios con ternura, ruégame Que vuelva a llenar tu cuerpo de caricias, convénzeme Que no voy a arrepentirme si te quedas quieta, ve No vas a fallar mi que lo nuestro va a marchar también Que de mis heridas no voy a acordarme, pensaré Que todo tu sueño una pieza aquí, explícame Que tengas piedad de ti, que me conmueve el corazón Pídeme que olvide todo y pídeme otra vez perdón Porque no será tan fácil que te dé otra vez mi amor Humíllate, dime que no vales nada, que tu mundo he sido yo Dime que te sientes sola y que te mueres de dolor Que tu vida está vacía y necesitas de mi amor Humíllate, siente lo que yo sentía cuando me dijiste adiós Húndete en la soledad, en la tristeza, que el dolor Humíllate del mismo modo como tu sitio Necesito platicarte, de mis problemas hablarte Con un abrazo expresarte, que necesito de ti No es momento para hacer una llamada Quizás estés sojada, pero te quiero decir Siempre te recuerdo, que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti Que no puedo olvidarte Necesito un amor, necesito un amor Que me ayude a olvidarte Que me dé su calor, que me quite el dolor Que me ayude a arrancarte Necesito un amor, alguien que por favor Que me ayude a olvidarte Fuente y Javier Hermanos Jaié Te juro que te quiero No sé cómo negarlo Te juro que me muero Si no puedo olvidarlo Tal vez en un momento Llegué a lastimarte Pero debes saberlo Soy parte de tu carne Desde el primer minuto Tus ojos fueron míos Con ellos miro al mundo Con un color distinto Pintame el sol de nuevo Del cielo de mi vida Tú tienes todo aquello Que nadie se imagina Eres tú nadie más Al quien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más Al quien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Muy grande De una manera estúpida Te has reído de mí De una manera estúpida Te has reído de mí En mi propia cara Entre mis propios ojos Como un amigo de un alma Se ve que no te importo Ni nada Tendría que llorar Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti Que yo ya no te aguanto Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti No intentes detenerme Ya lo pensé muy bien Vas a de ser tan cruel Que de mi mente te arranqué Me hiciste daño Pero te vas a arrepentir Te tragarás tu engaño Maldita mujer Yo no presentí Que en poco tiempo Tú quisieras terminar Dios lo hizo así Hoy si no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? Yo soy el prisionero De un error Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te vea partir Tratarás de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizá Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro con la triste verdad Que el querer está amarrado a sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y hoy me encuentro con el amor de Job Y hoy me encuentro con la tristeza Y hoy me encuentro con la tristeza Y hoy me encuentro con la tristeza